Soy Iván Esteban Pérez Corradi, estoy detenido en este momento en Paraguay. El motivo de mi negatoria me negué a la extradición directa, al trámite abreviado de extradición, hasta que tenga las garantías del juicio justo y las garantías de seguridad referentes a mí y a mi familia. Que entienda el público, yo no estoy pidiendo ninguna solución, no estoy negociando nada. Yo lo que estoy diciendo es tener las garantías de poder ir a un juicio justo, de que se evalúen las pruebas, de que se tomen en cuenta las declaraciones de los testigos, que es tener posibilidad de careo con los testigos, que se tomen en cuenta las denuncias que hay de distintos testigos, que la Fiscalía los amenazó, los apretó, para que cambien su declaración y entonces poder realmente ver qué es lo que pasó con el triple crimen. La palabra de Ibar Pérez Corradi, bueno, la justicia lo indica como el autor intelectual del triple crimen de Forza, Ferrón y Vina, esto fue en General Rodríguez. Hablando de este tema y de otras cuestiones también que tienen que ver con el narcotráfico, tenemos un verdadero gusto en Bonito Cuelgue de dialogar con la periodista mexicana Cecilia González, escribió tres grandes libros sobre este tema, Narcosur, Narcofugas y todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico, un libro que leí y que realmente recomiendo y que está en Bonito Cuelgue, que nos va a dar otra visión también de este tema tan pero tan importante para nuestro país. Cecilia, te saluda Adrián Pertoldi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Bien, Cecilia, bueno, estamos en lo que tiene que ver la presentación de tu libro Narcofugas y la primera pregunta es, vos es un tema que trabajaste mucho acerca de lo que tiene que ver el cartel, lo que tiene que ver el Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa con los argentinos vinculados al tráfico de efedrina, es un tema que trabajaste, ¿qué vinculación pudiste encontrar a partir de tu investigación? Mira, lo que está demostrado sin ninguna duda es que la efedrina que se desviaba desde Argentina llegaba hasta México, a carteles mexicanos. No está demostrado al 100% que llegara al cartel de Sinaloa porque hay un problema técnico, te diría, que ninguno de los implicados, ni mexicanos ni argentinos, tenían órdenes de captura internacional vinculados o identificados por Interpol, por ejemplo, que a veces lanza sus alertas y dice tal persona pertenece a tal cartel. En este caso ni siquiera había eso. Y además todos los implicados se declararon siempre inocentes. Entonces nadie asumió que pertenecía a ningún cártel y la justicia tampoco ha podido probarlo. Sin embargo, todas las líneas de investigación apuntan desde el principio a que llegaban al cartel de Sinaloa porque es el cártel más importante de México. Sí, Cecilia, hay un detalle que se habló mucho en la semana mediáticamente sobre la protección del gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, sobre Pérez Corradi que estuvo oculto y prófugo de la justicia durante mucho tiempo. ¿Cómo ves esa afirmación? Bueno, esas son afirmaciones que más bien se tienen que probar ante la justicia. Sí, absolutamente. Pero son cuestiones sumamente difíciles. Lo que sí es un hecho es que durante cuatro años Pérez Corradi logró escapar, ¿no? También hay versiones, por ejemplo, pero insisto, son simples versiones que se tienen que investigar. Siempre hubo un rumor de que en realidad él pertenecía a la DEA, que era un doble agente. Claro, se habló de eso también. Y también hay personas o fuentes del caso que creen que fue la DEA la que lo protegió hasta el último momento. Así que no lo sabemos. Es una historia muy extraña, te diría, todo lo que tiene que ver con Pérez Corradi. Pero bueno, ya está detenido y cuando venga veremos qué pasa también porque a veces se nos olvida que son delincuentes y que dan versiones según a modo, ¿no? Según lo que a ellos les interesa. Bien. Tampoco esperemos que todo lo que diga Pérez Corradi va a ser cierto. Sí, es verdad. A veces en los medios de comunicación cuando hay estas versiones se toma como dice, bueno, dijo esto y fuese una verdad absoluta. Bueno, vos has trabajado muchísimo. Te quería preguntar también, Cecilia, sobre Narcofugas. Este último libro, ¿de qué trata? Ya es una problemática. Yo leí de vos todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico, que también después te voy a preguntar. Pero bueno, Narcofugas, ¿sobre qué trata? Narcofugas es la segunda parte de Narcosur. Narcosur salió en 2013, a fines de 2013, y ahí contaba todo lo que, bueno, los dos casos, los dos grandes casos de penetración del narcotráfico mexicano en Argentina. Uno que fue lavado de dinero con el cártel de Juárez y otro fue tráfico de Pedrina, presuntamente con el cártel de Sinaloa. Pero a partir de eso, bueno, la ruta de la Pedrina siempre se vinculó al triple crimen, a la mafia de los medicamentos y al financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria en 2007. En Narcosur cuento todo esto. Pero ¿qué pasó? Que en tres años esas historias no están cerradas y siguieron ocurriendo acontecimientos como el de esta semana, que es finalmente la captura de Pérez Corradi. Así que lo que es Narcofugas es una actualización de todas esas historias que continúan después de ocho años de haber comenzado. Sí, hay un elemento también importante, Cecilia, del tema de la justicia, que en estos temas el tema de la justicia hace dilatar y tampoco hay una actuación concreta por diferentes intereses sobre los asuntos de narcotráfico. Sí, son muchos elementos. Igual, en esto, no es que haya habido impunidad totalmente. Mira, en estos ocho años que pasaron, ya hubo tres juicios por la ruta de la Pedrina y uno por el triple crimen. El de la mafia de los medicamentos no ha comenzado, pero supongo que ahora se acelerará porque ya lo tomó el juez Cariel Hijo. Y también ya avanzó el de la causa del financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner. Exacto. Pero ya hubo cuatro juicios, ya hubo más de 35 personas condenadas o procesadas o juzgadas, ¿no? Algunas fueron exoneradas, por supuesto. Entonces, es importante que ya haya habido eso, ¿viste? Porque a veces también se pierde de vista la complejidad de estos casos. Y yo que cubrí los tres juicios de la Pedrina y el del triple crimen, es impresionantemente difícil comprobar los delitos en muchos casos. Así que también en esto tiene que ver lo de los tribunales mediáticos, como siempre digo, que condenan de manera expedita. O sea, en televisión y en radio y en la prensa escrita, muchas veces ya tenemos a los culpables mucho antes de que la justicia realmente lo pueda comprobar. Cecilia, buenas tardes. Iván Alexis Nordic, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería consultarte acerca del arribo de estos emisarios de los cárteles mexicanos a Argentina. ¿De qué época crees vos que has investigado? ¿Qué data esa llegada? En el caso específico de la ruta de la Pedrina fue en el año entre 2006 y 2007, cuando se fortaleció la presencia y todavía sí, 2006 y 2007. ¿Y desde aquella época consideras que ha ido avanzando o en qué...? No, la presencia de narcotraficantes mexicanos acá es intermitente. Este caso ha sido y es muy importante. Pero la ruta de la Pedrina, no olvidemos que solo operó dos años, dos años y medio como mucho, porque después de que se allanó el laboratorio de Mashfit y después de que pasó el triple crimen, el negocio se cerró, por lo menos en la dimensión en la que estaba operando, en la que operó dos años y medio. O sea, no continúa. Bueno, lo que sí ha ocurrido es que en los años siguientes ha habido detenciones aisladas de otros narcos mexicanos que demuestran que vienen, ¿viste? Pero no hay una estructura firme, no hay un cártel como tal. No saben, de verdad no tienen idea de lo que es un cártel. Es una empresa multinacional del crimen que acá, bueno, han venido como han ido a los cinco continentes. Hay cárteles mexicanos en todo el mundo. O sea, representantes de cárteles mexicanos, digamos. Así que Argentina sí es un país más, pero todavía instalado ya de manera formal y con una estructura amplia, hasta ahora no está detectado. Lo que sí se ha demostrado es esto, que las detenciones de narcotraficantes implican que el mercado del narcotráfico sigue funcionando, claro. Respecto a esto mismo, ¿por qué crees que la Argentina fue vista como un objetivo de los cárteles mexicanos para intervenir y no a otros países? ¿Por qué vinieron a Argentina? No, no es Argentina. Acabo de comentar. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa se ha detectado presencia de células del cártel de Sinaloa en 54 países en los cinco continentes. O sea, Argentina no es una excepción, no es el país más codiciado, no son los más importantes. Lamento informarle. Es el tema del siglo, ombliguismo porteño y argentino que a veces piensan... Claro, parece que aquí es lo peor del mundo, ¿viste? Cecilia, yo... No, más que nada la pregunta era, porque tal como vos lo dijiste, esto es una multinacional y como tal opera en cuanto a ver cuáles son los lugares que más le conviene. Por eso te preguntaba si había alguna característica que Argentina tuviera que hubiese incitado a que esto se llevara a cabo en Argentina en lugar de en otro país. Sí, sí, por supuesto. Características específicas sí hay, pero hay que explicar que están en realidad en todo el mundo. Imagínate que se han encontrado células del cártel Sinaloa en Australia o en varios países africanos. Es como... Cuando te enteras de todo esto es como re loco. Pero bueno, ¿Argentina qué pasó? Yo creo que en el año 2007 México cierra el mercado de importaciones de fedrina y los narcotraficantes necesitaban su precursor químico para fabricar metafetaminas. Y se dieron cuenta que en Argentina no había prácticamente controles para conseguirla. Así que por eso se vinieron. Era como un dos más dos, ¿no? Y yo con esto lo que... Hablé con varias autoridades de Argentina en ese momento era como... ¿Cómo no hubo una alerta internacional? Porque era obvio, era evidente que si México cerraba su mercado de fedrina y acá estaba abierto, era obvio que se van a venir para nada. Inevitable. Cecilia, uno... Estamos hablando con Cecilia González, periodista que está residiendo mexicana, residiendo en Argentina, especialista en lo que tiene que ver tema narcotráfico. Yo leí un libro tuyo muy interesante, que es todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico. Y vos planteás una idea muy concreta que no aparece mediáticamente, porque, bueno, hay diferentes intereses, formas, lo que quieras ponerle, que es un negocio el narcotráfico. Como vos planteabas, y también te leí en algunas entrevistas, que tanto para Estados Unidos y para Europa no le conviene que cambie. Que, obviamente, creo que es algo muy cierto, pero lamentablemente no se escucha este tipo de opiniones y siempre se enfoca sobre la lucha o los consejos que da Estados Unidos para pelear contra el narcotráfico. Pero en realidad esto es algo mucho más grande que en los términos económicos, tanto para Europa como para Estados Unidos, no le conviene una coma que se modifique. Totalmente, básicamente, les diría más a Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, hay toda una postura hipócrita sobre el tema, porque ya más de cuatro décadas pasaron desde que Estados Unidos impuso la llamada guerra contra el narcotráfico, sobre todo en América Latina, impuso sus reglas. ¿Y qué pasó en estas cuatro décadas? Pese a los miles de millones de dólares gastados en la militarización y en la criminalización y en la prohibición del consumo de drogas ilegales. Lo único que pasó fue que el consumo creció, los cárteles aumentaron, su poderío, insisto, se globalizó. Entonces, ante este fracaso evidente, que no es una cuestión de protección, sino de hechos reales, cuando ves las cifras, insisto, de consumo, producción y de expansión de los cárteles, dices, bueno, a ver, aquí algo no funcionó, hagamos alguna otra cosa diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los muertos, hay escritores que lo resumieron de esta manera, los muertos los pone América Latina y la plata y las drogas se quedan en Estados Unidos. Así que cuando tuve las ganancias de lo que la ONU, por ejemplo, calcula que el narcotráfico mueve alrededor de 350 mil millones de dólares al año. Es el doble de la deuda externa argentina. Entonces, si esto es un negocio multimillonario, ¿dónde está la plata? En América Latina no está, ¿eh? No, claramente que no. Cecilia, vos has trabajado muy bien el concepto de las políticas que ejecuta Estados Unidos contra la lucha del narcotráfico, que nunca dieron resultado, pero a su vez, en el plano de América Latina, hay un cambio de gobiernos, ya de tinte conservador, que se afilian a estas políticas de Estados Unidos, el caso puntual en Argentina de Macri. Va a ser difícil, me parece, construir otro discurso en términos de la lucha contra el narcotráfico, porque parece que el discurso de Estados Unidos, que fue hegemonía, digamos, durante mucho tiempo, se va a continuar también con estos cambios de gobierno conservadores en América Latina. Sí, pero no creas que tanto. Los cambios están viniendo de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia los presidentes, no desde los gobiernos hacia la sociedad, como suele ocurrir. Mauricio Macri es un presidente pragmático. Tiene razón cuando quiere deshacerse de las ideologías en su discurso, más allá de que eso mismo sea una ideología. Sí, obviamente. Pero es un gobierno pragmático durante la campaña y posteriormente lo hemos entrevistado. Yo siempre le pregunto sobre estos temas, si él no descarta, la primera vez que me lo dijo, a mí me sorprendió porque yo esperaba que descartara la legalización por completo, ¿no?, de la marihuana. Y la verdad es que no, me sorprendió porque dijo que iba a analizar la experiencia, a ver qué pasaba con Uruguay, y acorde con eso vería después a ver qué pasaba. No fue un no rotundo de entrada, pero porque tiene que ver con cuestiones pragmáticas. Actualmente hay un movimiento muy importante en Argentina que está empujando, de organizaciones sociales y académicos, periodistas, entre los cuales me incluyo, hay todo un movimiento que está empujando, presionando para que se aprueben las leyes, por lo menos la reforma que permita la despenalización de la marihuana con fines medicinales. Ya empezó la discusión en el Congreso y hay un escenario como muy favorable en ese sentido, insisto, pero es algo que está empujando a la sociedad. Ya hubo reuniones incluso con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, que no lo descartan, insisto, no va a ser una iniciativa que el PRO va a enarbolar o cambiemos, pero si ven que funciona y que pega y que les ayuda en popularidad, no tienen problema en aprobar las leyes. Si les rinden los Focus Group, posiblemente lo puedan hacer. Cecilia, te hago la última pregunta, sé que estás en la calle y agradeciéndote realmente el contacto, pero obviamente vos viajás mucho a México y esta semana también seguimos con noticias muy, pero muy feas. Quería hacer una opinión acerca de la represión brutal a los docentes que hubo en México, que realmente nos entristece y es una situación que se sigue reiterando en tu país y que la verdad es, es terrible. Sí, tú lo dijiste mejor que lo que yo podía decir. O sea, es solamente eso, que las políticas represivas siguen y bueno, veremos cómo sigue esto. Lo que pasa es que el gobierno mexicano es un gobierno muy contradictorio porque en los últimos dos meses Peña Nieto se transformó en un presidente progresista. De golpe. Sí, está promoviendo la legalización de la marihuana, está flexibilizando las leyes para el consumo personal, recreativo, e incluso está planteando la legalización de la amapola, que es el insumo principal para la producción de opio, heroína, morquina y los derivados. Y además se impulsó el matrimonio igualitario a nivel nacional, que hasta ahora solo estaba permitido en la capital. Sí, un giro discursivo y ideológico bastante importante. En el último tiempo mantiene esas políticas represivas, ¿no? Sí. Sí, veremos qué pasa. En realidad estamos acostumbrados a que realmente no pase nada. Pero la lucha continúa. Cecilia, felicitaciones realmente por el libro y por, bueno, explicando esta situación a veces de lo que tiene que ver la efedrina, de tantos temas del narcotráfico que a veces mediáticamente se tratan muy a la ligera o mal, o tantas cosas que nos suman para un debate sincero y serio que nuestras sociedades, especialmente latinoamericanas, lo merecen. Un gran abrazo y gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Cecilia González, periodista mexicana, una especialista. Realmente les recomiendo tanto Narcosur, también Narcofugas, y todo lo que tenés que saber sobre narcotráfico. Interesante porque es una mirada diferente. Como siempre, en Bonito Cuelgue. Gracias.